Se tiene que hacer el desarrollo de concierto, porque le dan mucho dinero, entonces solamente se tiene que también hablar allá a Chihuahua, porque saben precisamente lo que se debe, entonces para poder hacer esto, si en Chihuahua los quieren ellos borrar una cuenta nueva después de 8 años, lo que tenemos que hacer es decir cuánto va a ser lo que se le va a cobrar, porque yo sabía que estaba de acuerdo a pagar 4.500 pesos al año, al año, 15 años son como 60.000 pesos, pero ahora que la renta, bueno, pero si no, papá, papá, tiene que ser un resultado muy minucioso, porque uno está de acuerdo con el comodato, y otro está de acuerdo, no está de acuerdo con el comodato, sino que quiere la renta, y la verdad que el comodato de San de Villas de Villas de Villas ha salido muy bien, porque era un comodato a 15 años, Entonces, sacando cuentas, ya sí, va a cobrar 4.500 pesos anuales, pues en 15 años son más de 6.300.000 pesos, pero bueno, todavía no hay nada definido hasta ahorita. Se manifestó que la propuesta que presentó el gobierno municipal a los comerciantes del espacio en mención, consiste en la entrega de un comodato por 15 años, a cambio de que los locatarios se hicieran cargo de los datos de operación del inmueble. Para reporteros 970